¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Qué fallo! ¡Qué fallo! Pues déjame plasmado aquí para la historia porque significa que está volto para ti. ¿Esto qué es? Esto. No te preocupes. 3 segundos. ¡Gracias! 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 Es por ser o entorno que me fixo crecer coa música, coa xente e coa cultura! Vende a banda de música pasando por Muxarega e Baúz até este momento tan significativo na miña vida. As ponte sempre no meu corazón. Con moito amor e moita música, Sabela. O que nos gusta. Onde estivo, onde está e onde está a tua música de as fontes. Contamos ya con esa música para recibir a Rosa Sabela. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 A sus amigos, a sus compañeros, a sus vecinos de mucha vela, queráis la vela y nos dan la oración que merecen a oficial a través de quien nos representa. Hoy se ha recibido por el partido de Las Pontes, por tanto, por el pueblo de Las Pontes. Muchas gracias a todos aquellos y aquellas que vos desplazaste de otras localidades, con el propio alcalde de Las Pontes. El famoso nombre da llegada a la avenida a Sabela. Buenas tardes a todas y a todos. Aquí tenemos ya en carne y oso. Después de estar cuatro meses viendo a través de una pantalla, ya tenemos aquí la suavida. Simplemente, muy brevemente, decirle, mandarle un abrazo en nombre de la suavida, de cada uno de sus vecinos y vecinas, y agradecerle el acto que le hizo al pabellón de Las Pontes durante esta temporada. Decirle además que demostró que se puede competir sin perder los valores, sin perder la esencia de lo que una es, y sin olvidar la tierra que había de nacer. Muchas gracias y un abrazo en los tres vecinos. ¡Escolta! 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 Y ahora sí, escoltámosla cantando, escoltámosla cantando, escoltámosla suavida diaria, que a verdad es que me he hecho tantísimo, y tan buen trabajo, fue lo que fue la canción. Y ahora escoltámosla, que insisto, a alguien que se le produce la cuarta con más votos, pero hoy será, y la impedimentaria, y será siempre a nuestra cañadora Sabela. Bueno, antes de nada, tenemos que hacer un Tempolka de tres, ¿no? Vean, todos, una, dos, y tres. ¡Tempolka! ¡Tempolka! ¡Catema! no puedo irme para la casa, pero aquí ya me siento la casa, es verdad. Así que, muchas gracias, la verdad, por todo el apoyo, que ahí no han weighedido en ver todo, pero ya me dijeron que era moitísimo, e hoy se estou vendo que é moitísimo, y si llegué hasta donde llegué, fue gracias a que todos vos me estaban desafiando, senón, pues, no podías estar tanto tiempo dentro de la Academia. ¡Catema! 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 Pues mire... ¡Más mal! 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 Y nada, que a mí, o sea, gustaríame decir que bueno, que hagas un orden pero que un... Uy, acopla y eso, ¿eh? Seguro que Andrés. Que... Que... Me encanta que soy mucho alegraqui porque él fue donde nací realmente. O sea, a nivel cantante, porque antes ya nacía la banda de música, claro. Y que... Que muchas gracias por por apoyar siempre os colectivos y las agrupaciones da Vila, que... Seguramente aquí hay muchas personas que también teñen un sueño sea cantar, sea vivir bueno, lo que hayas que ir a vivir. Y que es importante que apoyamos esos sueños porque nunca se sabe dónde van a acabar y dónde acaban ayer. Y luego pensaba, cuando... Pensé que es normal si voy a cantar una fraga y para mí eso ya era... la hostia. Entonces... Ojalá puedo volver a cantar la fraga. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! para acordaros de alguien o simplemente para disfrutar y eso para mí será lo mejor que yo os puedo dar Nada más Y si no os llegan a este mundo, pasaremos astronautas Sabela no era consciente de todo lo que pasara aquí Era confirmando Y nos decíamos porque Sabela, a nosa vecina, a nosa amigas en presunta que pasaba a ser una referencia en la televisión Pues había algo que Sabela sabía seguro y algo que Sabela no necesitaba comprobar Y en esa vela estivo siempre presente Y sabelo a la gente que son las pontes Porque hoy vistes con el apoyo de toda esta gente Pero sobre todo, sobre todo Dicía Sabela que nos debía apoyo para nada No fue nada regalado, era guayou Pero con la familia que deixó aquí comprobar no te lo Yo quería también, por favor, escutar algo de su familia En este caso la Anai, que se convirtió en improvisada boceira Porque aunque Sabela también es algo que hay No tenía ni idea de algo tan extraño Como que disfrutó esta gente Y con la gente de fina que ten Y lo que hicimos sofrir Esa facenda Lo que tuvieron que sofrir para disfrutar Durante estos meses Mario Muchas gracias Y eso es lo que nos decimos en el coxino En el nombre de la familia En el nombre de mi personal Muchísimas gracias por tanto cariño que nos destes Gracias a ti Por la respuesta rapidísima que tuvisteis todos Cando Sabela estaba nominada Cando Sabela, bueno, cando necesitou apoyo Yo vos, todo mundo, respondeste des inmediato Y gracias a eso era tuve que ampliar o seu soño Por supuesto, non dudedes que eu estou aquí A miña familia está aquí Toda para cando alguien necesite Aquí vamos a estar Moitísimas gracias por los contesteros A miña familia está aquí ¡Luba! 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 Espera, espera, cuño, te lo hará. ¡Luba! ¡Luba! Ya se le enteré lo que yo voy a dejar y el tiempo no puedo ver que un bello, un bello y un cantar. Y el revo el bello que está en el guardar y su voz que es de los costadores mañana. ¡Luba! 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 Si usted se me cree, lo guiño de chalea, y cuando lo cojo me ve un bello, un bello y un canván. No se yo, 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 no se yo. No se yo, no se yo, no se yo. No se yo, no se yo, no se yo, no se yo, no se yo. No se yo, no se yo, no se yo, no se yo. No se yo, no se yo, no se yo. No se yo, no se yo, no se yo. No se yo, no se yo. No se yo, no se yo. No se yo, no se yo, no se yo, no se yo. No se yo, no se yo. No se yo, no se yo, no se yo, no se yo. No se yo, no se yo, no se yo. No se yo, no se yo, no se yo. No se yo, no se yo, no se yo. No se yo, no se yo, no se yo, no se yo. No se yo, no se yo, no se yo, no se yo, no se yo. No se yo, no se yo, no se yo. No se yo, no se yo, no se yo, no se yo, no se yo. No se yo, no se yo. No se yo. No se yo, no se yo. No se yo, no se yo. No se yo, no se yo. Sí, eso es lo que pasa. No, tengo ya. 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 No, tengo ya.